qué más mi gente soy a la fin para fin tv y le traemos otro vídeo de una marca que me gusta mucho que han visto que estoy usando bastante y más que todo esa silueta creo que la rompieron el año antepasado ya en 2018 que la lanzaron la silueta dio mucho de qué hablar en el 2018 lanzaron dos siluetas parece que muy encima la habían dejado respirar pero la lanzaron y la que estoy hablando es el rsx esta es una colaboración esta es una relación de puma con tetrix la caja brutal me pareció excelente la caja porque normalmente puma cuando hace cosas así bien brutales se queda con la caja normal la clásica pasó con los con los game error eso los rso eso los rso que vieron con la caja tradicional verde es el rey brutal que trajo la cajita con el tetrix y ya no siendo más seguramente ya los vieron en mis redes sociales los posteé papel puma con tetrix para brutal súper cómodo esa silueta me encanta estuvo en mi lista personal de mi cuenta en el top 5 de la de mi año que parece que que adquirí este año sin importar en qué año salió la silueta y eso eso estuvieron en mi top 5 es muy brutal entonces tiene muchos detalles acá atrás el hard drop es holograma es una cosa de locos como una pequeña historia atrás puma haciendo muchas cosas brutales fue fue la marca escogida como la marca del año del 2019 por todo lo que está haciendo por todo lo que ha hecho internacionalmente con esas siluetas el boom que han tenido han vuelto vuelto a han vuelto como al sneaker game volvieron al basket sacaron siluetas de basket entonces creo que le están apostando mucho para retomar la posición que tenían antes en el mercado entonces me parece muy chévere muy bacano y este par llegó a colombia este fue un obsequio de puma colombia gracias y gracias y gracias a ustedes porque por ustedes que este tipo de cosas pasan este es un cuero premium tiene lona tiene nylon es súper cómodo este tiene el running system que es por eso es el rs es la tecnología de puma viene con con las punteras de los cordones metálicas tiene unos detallitos muy chéveres como les dije muy cómodo el par voy a averiguar si todavía en colombia quedan quedan de esta referencia y les dejo saber en mi instagram voy a hacer una historia pero ya lo van a ver en pies ya lo van a ver más de cerca ya lo van a ver más de cerca les voy a mostrar todos los detalles entonces déjenme saber que modelos de puma les gusta les gusta puma tienen esta silueta o esa colaboración déjenme saber en los comentarios es una cosa es muy bacana tiene muchos colores pero a la vez es muy sobrio porque es todo negro entonces creo que es la combinación perfecta de un par sobrio con un toque soya un toque loco entonces mi gente y bacano que se ven llegando este tipo de siluetas a las tiendas oficiales de puma entonces mi gente no siendo más bonito cortico mi gente si estás suscrito dale a la campanita para que youtube te informe que hay video nuevo y si no estás suscrito y te gusta este tipo de contenido ya sabes suscríbete y estamos en contacto todo eso lo pueden ver también en mi instagram al guión bajo a fin entonces no siendo más nos dejo con la vista de cerca de esta belleza de puma muchas gracias por el tiempo hasta la próxima i want to share like she don't want me baby i'm something different algo diferente always in my mind siempre en mi mente i see her from afar sitting at the bar walked all over introduce myself hello my name is a team you gotta be the most beautiful girl i ever done seen i just had to tell you perdón si te molesto i just had to get you never disrespectful i see you smiling so that means i'm in i'm only in it to win solo huevos and here's the gift card and the money yes right ¡Suscríbete al canal!